Hola a todos ¿Estamos acá? Vamos a poder ser unos pequeños visitantes de Martín La presentación más que nada Bueno, de verdad que gracias por venir a todos Días feriados Claro que como el sábado y el domingo no se nota Pero es feriado Ustedes saben que esto lo organiza IGMA Que es el Comité de Arqueología e Historia del ICOM Pero siempre tenemos colaboración de distintas partes En este momento tenemos colaboración de Esteban Araña Que él es licenciado en Ferencia Y está haciendo su tesis de humedales Y tiene un gran tema de humedales Trabaja con una profesora que no se ha todo el dato Toda la información Así que aquí para preguntarle Es más, casi lo pensaba para nuestras alianzas Porque a veces hay que aunar fuerza Para conservar el patrimonio natural O lo que venga, ¿no? Entonces que bueno que sepamos y que nos conozcan Y lo otro que siempre nos apoya mucho Del que soy presidenta Y Marco también es nuestro colaborador Es del grupo Tacitas Aquí es un grupo de voluntarios por el patrimonio Y hacemos lo de las piedras Tacitas Que hacemos registro, avisamos Y también siempre hacemos denuncias como te contaba Así que ojalá tengamos un buen mix Y en esta oportunidad queremos premiar A alguien del grupo Tacitas Que siempre nos acompaña Es nuestro fiel colaborador Él hace de guía para los otros niños Cuando hay que hacer cositas de stop motion O de videos Que como participan los niños en este grupo Y es nuestro fiel seguidor Marco Moncada No sé cuál es el apellido de Marco Moncada, chicos Porque Marco Moncada es el papá Y Marco Moncada Así que le vamos a dar un gran premio a Marco Que siempre nos acompaña Y es el representante de los niños Toda nuestra actividad ¡Bravo! Muy agradecido a los niños Háblenlo por favor Es un premio del grupo Tacitas Ya, pongámosle la credencial Es una credencial de honor Así como esta Miembro honorario Exacto Exacto Mira, es el niño Y es el que enseña Que los niños Desde chiquititos Hay que venir y aprender A participar en toda esta actividad Con la foto El nombre Marco Moncada González Porque Marco Moncada Astudillo Para que no confunden Del grupo Tacitas Porque es otra personita Exacto Exacto Que viene desde muy chico A nuestras actividades O echa a la ayuda a tu papá Para que lo grabe Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí, vamos a ver Que vamos a hacer nuestra presentación Ya, bueno Gracias a todos Bueno, felicitar a Marco Por su premio Darles las gracias Porque estén aquí un día sábado Yo sé que no es fácil Levantarse de la cama Un día sábado Luego de una semana agotadora Bueno, en el lugar que estamos nosotros Corresponde al Parque Ecológico La Isla Concol Ya, que como ustedes se pudieron ver Cuando uno ingresa Hay un cierre Esta área Que es la que se encuentra Entre los dos brazos del río Y el camino hacia la playa Corresponde a un territorio A un terreno, perdón De NAP De la refinería Ellos son los propietarios Que fue entregado en comodato A la Municipalidad de Concol Por un periodo de 10 años El cual finalizó Y este, hace un par de meses atrás Se volvió a entregar en comodato A ningún municipio Por un periodo de 30 años Por eso que cuando nosotros Nos topamos con ese cobro Ahí No es un cobro legal Porque ellos están ahí Para hacer un cobro Para la actividad del rodeo Que es la actividad Que se genera ahí Cuando ustedes quieran acceder Al parque Bajo ningún motivo Les pueden acceder Porque además Esto es un bien De uso público Es una ribera Así que no tendrían Por qué cobrarles Bueno El humedal Ustedes ya pudieron Darse cuenta De algunos impactos Antes de entrar acá Que era por ejemplo El tema de los caballos El tema de La no ruta Que existe ahí Con el tema de los kayaks El desorden Que existe ahí Bueno El deterioro Que existe Antes de entrar A esta franja del parque Porque si bien sabemos Todo esto compende El parque ecológico El parque ecológico Está subdividido En cuatro áreas Que son El club de huasos Y tres clubes deportivos Ya Nos vamos ahí dando cuenta Que hay algunas Como Dificultades En el uso compartido Que existe Pero lo que corresponde Al parque Es solo esta hectárea Esta franja Que dentro de las tres hectáreas Que componen este terreno Es solo una Ya O sea Es solo una Dentro de trece Que podríamos conservar Bueno Si nosotros nos observamos Como nuestro alrededor Las unidades grandes Que tenemos Son la ribera sur Del humedal Ya La playa Que después vamos a hablar Un poquito de ella Y la ribera norte Que ya la vamos a ver Cuando nosotros hablamos Del humedal de Concon Inmediatamente se nos viene A la cabeza Esto La desembocadura Un lago Una laguna Esto Pero el humedal De Concon Es un humedal Costero Está definido así Por el inventario nacional De humedales Del ministro de medio ambiente Y el humedal De Concon Tiene una extensión De 5 kilómetros Hacia adentro Llegando al límite Con Limache Voy a buscar a unas señores Que vendían en auto Y me dicen que no nos vieron De atrás Porque no están acá Así que voy a ir a la entrada Y nos están perdiendo Esta parte Si, ningún problema Entonces tiene una extensión Muy amplia No solamente es esto Cuando hablamos del humedal De Concon No solamente pensemos en esto Sino que pensemos En un gran ecosistema Ya Pero el cual nosotros Esta es la parte Más accesible Que tenemos a él Ya Ahora Recién hablaba con alguien Yo que es de Concon ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Alejandra me decía Yo soy de Concon Pero nunca había venido A la humedal Eso pasa mucho Con la gente de Concon Y ese es uno De los grandes problemas Que tiene este ecosistema Que El deterioro que tiene Es producto de La desvalorización De las personas ¿Por qué? Porque las personas Desconocen este lugar Entonces el primer paso Para conservar un lugar Es conocer el área Generar un valor ¿Por qué me importa a mí Que se conserve este lugar? A mí me importa Porque a mí me gusta Porque yo quiero Que mi familia Que en un futuro Mis hijos Mi otra familia Conozca este lugar Y lo aprovecha Igual como yo lo aprovecho ¿Ya? Que no solamente Es como para venir Mirar el mar Mirar los pájaros Quizás No, no Tiene otro Hay otra relación Con eso Ahora los humedales Todos nosotros Entendemos la importancia Que tienen los riñones Perdón Para el cuerpo humano Los humedales Están considerados Los riñones del planeta Por la importancia Que tienen Por la entrega De los servicios ecosistémicos Que tienen Los beneficios Los atributos Que tienen Que ya los vamos viviendo A medida que nos vayamos Moviendo un poco Lamentablemente En este momento Debiera haber aquí Una gran mancha De gaviotas de Franklin Y son unas gaviotas Migratorias Que empiezan a llegar Pero Como ustedes ya vieron El aeromotor Que pasa encima Todo eso No permite que eso suceda En este momento Y tampoco hay Las medidas de fiscalización Que permitan Hacer que eso no ocurra Ya Hay un encargado Del parque ecológico Que no sé Por qué No está aquí Claro No sé por qué No está aquí Pero además Es deber del municipio Fiscalizar Ya que esto Es un parque municipal Ya El problema está En que La oficina de medio ambiente Del municipio Concon Ni siquiera está En un lugar Apto Sino que está En la oficina De aseo y ornato Entonces ya eso Nos va a dar A entender La importancia Que tiene Para el municipio Este parque Ahora Cuando hablamos De medio ambiente No solamente Tenemos que pensar En El ecologismo El ambientalismo Las plantas No Cuando hablamos De medio ambiente Tenemos que pensar En cultura Educación Salud Economía Desarrollo Turismo El medio ambiente Engloba Todo Si nosotros Queremos tener Una comuna Saludable Tenemos que Preocuparnos Del medio ambiente Si queremos Preocuparnos De una comuna Con altos niveles De educación También tenemos Que preocuparnos Del medio ambiente Y así sucesivamente Yo no sé Yo no sé Si alguien Tiene una pregunta O algo Que quieran Ir diciendo La idea Es que Vayamos Conversando Más que nada Y mientras Vamos recorriendo El parque La idea Es que Tratemos De ver Alguna especie Y yo tengo Tengo esperanza De que En la última Terraza Podamos ver Algo Antes Pero última En realidad Porque la última Después del terremoto Después del tsunami Se destruyó Estas terrazas No están muy bien Ubicadas Porque Si ustedes Se dan cuenta Nosotros estamos En una zona De la ribera Que es un sector Inundable Donde existe Vegetación Del tipo palustre Que corresponde A estas Que están acá Entonces Nosotros ¿Qué estamos Haciendo con esta Terraza aquí? Estamos quitándole Sol A la planta Que está acá abajo Y estamos quitándole Área también De distribución Esta planta Se ve seca Pero si ustedes Se fijan Hay algunos Brotecitos Porque está Adaptada para Pero Como ya vieron El tema De los caballos Tampoco ayuda mucho Porque el Paso de los caballos Por sobre los brotes Los destruye Entonces Ahí también Vamos perdiendo Parte de la biodiversidad Mira La doctora Se nota que la cortaron Ahora Tú dijiste Una pregunta Una curiosidad Las marejadas Que eventualmente Van a venir Siempre las marejadas Grandes ¿Cuánto afectaron Sus vistas? ¿Cuánto afectaron Esta zona? Porque este Salía de río ¿Cuánto afectaron? Lo que pasa es que La flecha que está Allá al frente Porque Playa La Boca Cuando nosotros Pensamos en Playa La Boca Pensamos en Ahí están llegando Las gaviotitas Claro Pensemos en Playa La Boca El pedacito chiquitito Que existe allá Y no en esto Que está acá Porque esto Que está acá Debiera ser Una estructura Sedimentaria Que debiera Desaparecer Con el aumento De El agua O con Las marejadas Debiera desaparecer En ciertas etapas Del año ¿Cuál es el problema? La sedimentación El exceso De relleno Que ha existido Por parte de esa ribera Y también Los aportes Que existen De la otra ribera Han hecho que Los sedimentos Se acumulen De forma permanente En ese sector Agrandando la playa Para usos turísticos Comerciales Etcétera De hecho Ese sector Donde se vienen Son marchones verdes Son micro dunas Que ya están estabilizadas Por la vegetación Asociada a las dunas Que es la doca Eso no desaparece ¿Y con la marejada fuerte? No Entonces ahí tenemos Otro tema Que de repente El humedal Necesita tener Un cierto equilibrio Entre el agua salada Y el agua dulce Y a veces no se da Porque esa barra No permite Ese cambio Entonces muchas veces Ustedes van a ver Que ahí en esa punta Hay unas retroexcavadoras Que están abriendo La boca Para que baje El nivel del agua ¿Ya? Porque tiene que Producirse Ese cambio Ahora claro ¿Cómo Esta vegetación Palustre Está adaptada Para ese tipo De cambio Ahora Cuando existe Mayor componente De agua salada Es más rápida La oxidación Que existe De la planta ¿Ya? Entonces por eso También Ese es uno De los impactos Que tiene La vegetación Aquí Este tutorial Cuando yo una vez Lo vi hace mucho tiempo Que se sentaba Hermoso Alto Yo aquí Precisamente Había siete colores Claro Pero es genial Ver los siete colores Entre medio De los tutoriales Altos Que se ve Precioso Entonces ahora Me llamó la atención Que están cortados Yo dije La marejada Le habrá afectado En ese sector Que está allá Toda esa ribera El tutorial Era Bueno yo no soy muy alto Pero era más alto Que yo Y también lo cortaron Porque han ido Rellenando Y han ido Agrandando el pedazo De player Para actividades Económicas No, no Aquí no está cortado Aquí está aplastado Aquí está aplastado Aquí está Aquí está El nivel del agua Es el que lo aplasta Si se fijan Si uno lo mira acá Esto no tiene ningún corte Sino que está todo aplastado No así Allá al frente Donde se ha arrancado Para fines comerciales Yo he venido Fin de semana Día de semana El año pasado He venido dos veces El paisaje es otro Ahora yo estoy asombrada Por ejemplo Afuera no hay nada Pero un silencio maravilloso Lleno Como tú decías Aquí las gaviotas